¿Qué es la palabra de Dios? Creo que debemos de ser muy cuidadosos con lo que le decimos a una nación que Dios no nos ha dicho. El problema es que el hombre siempre quiere acomodar la palabra a su beneficio. Y yo creo que en este momento el pueblo de Dios no ha visto a bien, número uno, la palabra que tiró Roy Santos. Roy Santos tirando una progresía acomodada, acomodada a X partidos. No podemos hacer eso. Yo creo que realmente usted puede ver cómo el mundo en este momento, Honduras especialmente, está dividido y no podemos seguirlo dividiendo de esa manera. Eso le iba a preguntar justamente. ¿Cómo entender ese sueño que tuvo el pastor Roy Santos diciendo que Tito Afura va a ser el próximo presidente? ¿Cómo queda la posición de iglesia frente a un sueño, un pensamiento a este nivel? Bueno, como hombre de Dios y contundentemente se lo puedo decir, es una palabra acomodada. No es una palabra con revelación de Dios. Es una palabra acomodada a la cual acomodamos a nuestro beneficio vendiendo nuestra premonitura por un plato de lenteja. Yo creo que cuando recibimos un beneficio de un partido, lo que menos queremos o lo que más queremos es congraciarnos con él. Y eso es lo que está ocurriendo en esta palabra que dijo el amigo Roy Santos. ¿Cómo nosotros podemos hablar de comunismo si es lo que está viviendo el país? Una dictadura en este momento. Entonces yo creo que no es posible hablar de comunismo. Si comunismo tenemos hace cuánto, ya casi 12 años que llevamos gobernando el mismo partido y no hemos visto realmente que nuestro país ha tenido un cambio a la gente pobre. La gente pobre sigue igual. Recibimos muchas ayudas y las ayudas nunca llegan a ellos. Entonces yo creo que no es posible que sigan atacando de esa manera a beneficio de ellos. ¿Por qué atacarnos unos con otros? Yo creo que al final el pueblo debe despertar y darse cuenta que Dios está levantando hombres nuevos. Hombres nuevos para que gobiernen esta nación. No podemos seguir votando por la misma gente. Yo creo que la misma gente nos ha hecho daño. Los que nos han robado por años dicen que van a ser diferentes y son los mismos. Entonces no podemos nosotros. Yo creo que el hondureño debe de ser más vivo en este momento. Debe desembotarse la mente y abrir los ojos y votar con discernimiento. Gracias por ver el video.